Hoy en Amazon Vidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para medir distancias de manera rápida y precisa. Te vamos a enseñar los 5 mejores medidores láser de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Bosch Zamo. Comenzamos fuerte con un medidor simple y rápido perfecto para todas aquellas personas que les guste la decoración y el bricolaje en casa que se convertirá en el ayudante perfecto. Este aparato te permitirá hacer mediciones de hasta 20 metros de manera fiable gracias a su tecnología láser, con un error de máximo 3 milímetros. Parece bueno, ¿verdad? Pues esto ocurre porque simplemente lo es. Pero no solo eso, ya que también es extremadamente sencillo de encender y medir, ya que solo tendrás que apretar un botón y la medición ya saldrá en su pantalla. En cuanto a sus dimensiones, es un modelo bastante pequeño con tan solo 10 centímetros de largo y un peso de 80 gramos, así que podrás llevarlo a cualquier lugar sin que te moleste demasiado. Sin lugar a dudas, uno de los mejores modelos que podrás encontrar en Amazon. El número 2, el Stanley ST-HT1. Continuamos con un medidor del cual podrás escoger la distancia capaz de medir antes de comprarlo, obviamente variando el precio. Podrás escoger entre medir desde 20 metros a 100 metros, todos y cada uno de ellos con una medición directa de superficies, cálculo de colúmenes, función de pitágoras, calculadora, tracking y 5 memorias para que puedas consultarlas. Si lo compras ahora, no solo conseguirás el medidor, también conseguirás una bolsa de transporte y dos pilas triple A. ¿Qué esperas para comprarlo? El número 3, el Bosch GLM-30. Es el turno de otro modelo de Bosch pero, en este caso, de la gama profesional. ¿Eres un paleta, carpintero o trabajas en cualquier oficio que requiera de aparatos de precisión? Entonces este modelo de Bosch profesional será tu mejor compañero de trabajo, ya que es un medidor compacto, pequeño, fácil de usar y muy resistente a golpes, al polvo y salpicaduras típicas del trabajo. Tan solo tendrás que echar un pequeño vistazo a las opiniones de los usuarios sobre el aparato en Amazon para darte cuenta de que es uno de los mejores que podrás comprar. Con más de 250 valoraciones, más del 65% de ellas son de 5 estrellas. No todos los artículos de Amazon pueden gozar de este éxito. ¡Guau! Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Telemetro Beba. Este tipo de aparatos los podemos encontrar por precios muy diferentes. Podemos encontrar modelos que cuesten 30 euros, precio bastante razonable para uno de estos aparatos, y que cuesten 500 euros. Por suerte, este medidor es muy barato, de hecho, el más barato de esta lista. Disfruta de las ventajas de un medidor láser con capacidad de medir hasta 40 metros por un precio ridículo de tan solo 24 euros. Seguramente pienses que por su precio, será de muy mala calidad, pero nada más lejos de la realidad, ya que es el que mejor relación calidad precio tiene. ¡Cómpralo ya! El número 5, el Leica Disto D510. Si lo que buscas es un medidor que pueda medir a distancias desorbitadas sin perder nada de precisión, entonces este mega modelo de Leiva te encantará, ya que es capaz de medir distancias de hasta 200 metros con un error máximo de tan solo un milímetro. La combinación de su puntero digital y su sensor de inclinación de 360 grados permite mediciones que no son posibles con otros distanciómetros convencionales. Además, gracias al Bluetooth Smart y a las atractivas aplicaciones gratuitas, estará preparado para el futuro. Con este dispositivo, no solo podrás medir todo lo que te dé la gana de manera sencilla y precisa, sino que además todas tus mediciones podrán ser transferidas de forma práctica y sencilla a tu móvil, introduciendo las dimensiones en fotografía sin esfuerzo. Seguramente ahora mismo estarás pensando cómo puede ser tan preciso este modelo, si a 200 metros es difícil de ver a dónde está apuntando el láser. Esto es cierto, a 200 metros apenas se ve nada. Por este motivo, la empresa fabricante de este medidor ha incluido en su pantalla un zoom de 4 aumentos, de manera que cuando el láser rojo no sea visible a simple vista, lo puedas ver a través de la pantalla. Sin lugar a dudas, no podríamos haber acabado este vídeo con un modelo mejor. Estos son los 5 mejores medidores láser de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Amazon Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.